¡Chica boliviana! ¡Vaya hermosa! ¡Que suérenos a vos! ¡Oye su implementación! ¡Nos vemos! ¡Que se escumpiera! ¡Azá! ¡Azá! ¡Sahúr! ¡Oye lo más que bonita cumbia! ¡Los hermanos del sabor! ¡El de Garbi Calimba! ¡Que agradezco saludos para Garbi! ¡Y su señor esposa! ¡Conia! ¡Que suele el sabor! ¡Que suele el sabor! ¡Que le doy! ¡Que salen al final! ¡Que salen al final! ¡Que le doyan para el más phenomenal de los Ángeles, los DJes! Y su cherry no, no desabandona ebria. Mi actitud en el sabor del hueca. Hoy celebrando el 21 aniversario de mi compadre Hawaii. Y suena el sabor de cumbia. Y estos son estos saludos para el espacio tropical, La Chica Espacio. Hoy con quien, contigo la máquina, hoy con este. Hoy con el sabor de cumbia. Y hasta los saludos para todas las personas que nos acompañan hoy, El Salón Lázaro. Hoy la presencia de la máquina, desde la ciudad de California, La Academia de Cumbia, a final de los aviones. Y suena el sabor del hueca. Y suena el sabor. Organizando el tema. Y se va. Bueno pues vamos a poner un poquito musical para todos ustedes.